A ver, sin perjuicio que las puntuaciones son aleatorias en 1998 o en 1997, lo importante es que en la guía nunca ha habido una manifestación a una tendencia metida, al lado de un 97 puntos clásico, puede ser, si dio falta, 904, 890, cosecha 94, al lado, para ver el vino moderno, que va de cara como francés, etc. Lo que pasa aquí es que durante los años 80, 70 y antes, los vinos clásicos tenían un problema en la mayoría, es que estaban mal conservados. Los torneros estaban en la navega, y los torneros quitaban duelas, no compraban las barricas, sino que lo que hacían era, duelas nuevas los iban a insertar. Era amigo mío, el vino es posible, y hay veces que esa duela que se ha tardado en cambiar, transmite toda una serie de elementos negativos al resto de la droga. Por lo tanto, creo que cuando la práctica de hacer vino y de envejecerlo, de la rioja, se prima, sobre todo el tiempo en madera, no se tenía en cuenta el estado de una barrica o de dos barricas que al final afectaban. Bueno, gracias. 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 Gracias.